Ahora sí viene lo chido Cuando en Estados Unidos pequeñito no me dejaron tirar un cohetito por Prieto Ay pobrecito No, no por Prieto, dijéramos que era extranjero y que los extranjeros no podríamos tirar los cohetitos ¿Qué prefieres? ¿Que haya sido por extranjero o que hubiera sido por Prieto? ¿Que hubiera sido por Prieto? ¿En serio? No sé por qué, siento que me hubiera caído mejor O sea, ahorita me acaba de preguntar, ¿qué prefieres? ¿Que sea r***** o xenofobia? Eso no me lo esperaba Sí, básicamente Fue la pregunta pues, pero disfrazada con palabras más bonitas La vida no es bonita Brenda, tu chat ya está grande Su puta madre, nunca encuentro lugares para pasar el dron por aquí Es muy difícil de encontrar Los tengo abiertos, técnicamente tú los tendrías menos abiertos Tienes cara de chino ¿Eso qué significa? Pues, que a veces, a veces incluso tú me has dicho Sí te estoy viendo Pero parece que tengo los ojos cerrados Ay, si no me funaron por lo que dije hace rato Hace rato me dijeron Te ves muy joven, ¿cuál es tu truco? ¿Y qué dijiste? Procedí a decir Me doy a vatos más jóvenes ¿Qué es tu madre? ¿Qué dijo esa mujer? ¿Qué es su chingada madre? Pues sí Mentira, ¿no dijo? Pues, ajá Es una señorita en busca de tu madre Pues sí, pero Es que estoy con Estoy con la osa Ay, 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 ok ¿Cómo que ya soy la única? Váyanse al chile Sigue vivo Ya está muerto, ya está muerto Recuerda romper eso ¿Qué? Eso, porque eso ahora hace daño ¿Cómo lo rompo? Golpeándole Hay otra vez Ay, fuck Sí, sí Está apuntando a tu izquierda Y un minuto para matar dos personas Ahí lo ves Ahí lo viste, ahí lo viste Ve a la trampa A la derecha Espera, escucho pasos Me concentro en una cosa O me concentro en la otra Colágeno y sangre de niños pequeños Es el secreto No, se pudo malinterpretar De muchas maneras Como dije La llamaron bruja Brenda Tsunade Pero Tsunade no se veía joven What? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué cosa? ¿Qué como? ¿Qué? ¿Cosas? ¿Qué dijiste? Estupido Tsunade tiene un chingo de boobies Rico 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 Bien Rico ¿De dónde es el Tsunade? No mames ¿Quién es Tsunade? Bueno, yo lo ubico con Naruto A ver, tampoco me lo he terminado Ay Me salió ahorita un video en Instagram Hablando de la noticia De lo de Cierta Mujer Bella Ah, la que se tronaron en el metro Que me cantaste Sí Bueno, no tronaron Porque tronaron 20 Es que no sé si puedo hablar Literalmente de Aja Una señorita Del señor Sí, sí Una señorita del señor ¿Vieron esa noticia, Chad? ¡Fuck! Muy fuerte Todo ahí De hecho Siento que Con mis hijos Yo sí les pondría Una restricción más grande Para que usen Twitter O sea, no hay tanto pedo Si quieren usar Facebook o Instagram Aunque igual deben de ser Mayores de 12 años Pero ¿Con cuál se abría esto? ¿Con la E? Pero Twitter Sí siento que Es una Una aplicación Para mayores De 16 O algo así Evolución Docs Top of the stairs Uh, and Valkyries On Other stairs ¡Valkyries! Pésima mía Pésima mía Lo intenté ¿Cómo, Predawall? No entiendo Que yo sepa Twitter No tiene nada Del estilo Para protección De menores Eso sí Porque digo ¿Dejarías tú Que tu hijo De no lo sé 14 años Entre? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? No sé No, ¿por qué no? Que se exponga el mundo No lo sé No lo sé No lo sé Yo me expuse Al mundo muy pequeña Y Vi Vi mucho ya hoy Vi Boku no pico Vi Skull Days Todo a los 11 años 12 años Siento que Hubiera estado más chido No verlo tan pequeña Tampoco digo que me haya hecho tanto daño Con esa configuración de canal de Twitch Pues ya te libras de unas cuantas Ah, ok, ok, ok Creo que se refería al canal de Twitch Sí, perdón Pendeja yo Uy, esa puerta está abierta ¿Puedo usar el turno? Sí, sí De nada Me quedé con 23 de pit Uy, gracias Uy vielleicht Quiero que Adiós El turno No 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 Pague Eh, no 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 ¿Dónde más puedo entrar ahí? Por el frente Acá también está destruido Tengo siete de vida Solo voy a hacer distracción Ni eso puedo hacer bien ¡Fuck! ¡Puta Sammy! Twitter es otra cosa Sí, es que Twitter yo no sé No sé si lo deba de usar un arma tan pequeña Buena Buenísimo Respira Respira, respira, respira Lo hiciste excelente Quiero llorar, Amanda Toma agüita Todo está bien Nos ha salvado, estamos agradecidos Armada para ti cuando se puede conseguirlo Otra chica No, eso es un niño 200 No me digas eso No, eso es un niño Como me gustan los videos de Vegeta777 jugando Rainbow Six Pues no soy Vegeta777 pero Este sujeto de aquí en la llamada Hizo que me gustara mucho el Rainbow Lo siento Creen que hizo bien o hizo mal chat ¿De dónde? Escaleras y la ventana Eso no, eran las escaleras Estaba Ash en las escaleras Y otro tipo entrando por la ventana Entraron muy directo todos Nos entraron muy feo ¿Comes manzana con yogurt? Si, algún problema Dile, tienes que comer mejor comida ¿Qué puedo cenar? Huevito Desayune huevo ¿También? Yo desayuné y cené huevo No ¿Qué? A todos nos gusta comer huevo Es demasiado huevo Es rico comer mucho huevo ¿De qué huevo estamos hablando? ¿Seguimos hablando de la comida? ¡Pinches viejas p***as! ¡Pinches viejas p***as! ¡Bakudago, mamore! Yo sí, yo no sé si usted está mal pensando No, no, ¿qué? ¡Seguimos! ¡Esos sona mujer! ¡Es un niño! Tiene que ser más de 10 segundos. Los más de 5 segundos. La base de bombas se disparó. ¡Suscríbete! Los enemigos han encontrado bombas. ¡Suscríbete! Ay, pero es que nadie refuerza. No. Yo no refuercé nada. Soy... Cosa incluida. Así es. Desgraciadamente. Lo siento. Estaba poniendo routers. Ay, la ventana, la ventana, la ventana, la ventana. No, no. Ay, la ventana, la ventana. Ya entró. No, no. No, no. No. Mira ese personaje, pone Raul. Se muere. ¿Yo? ¿Sí? ¿Algún problema? No, anda me estoy poniendo tóxico, es por eso que dejé LOL. Y se volvió tóxico en Rainbow. Estoy diciendo que el problema es que yo soy el tóxico. Pues un poquito. ¿Qué hace ese personaje? ¿Cuál? Ah, el que yo agarré. Sí, pone Rooters. Justo lo que dijo el Steampunk.